De esta forma el diputado afín a Evo Morales, Héctor Arce, acusa a los asambleístas denominados renovadores en el MAS de tratar de desprestigiar a los evistas afirmando que desestabilizan la gestión de Luis Arce. Los renovadores nos han echado la culpa, estos diputados masistas, autodenominados renovadores nos echan la culpa a nosotros y queremos deciros desde acá, no sean cobardes, señores renovadores del MAS, no sean cobardes, ustedes han negociado, pactado para aprobar la ley del censo. Hoy intentan mostrar otra faceta, por tanto, no corresponde. Héctor Arce niega que los diputados evistas se opusieran a la aprobación del presupuesto general del Estado e indica que solo pidieron un cuarto intermedio para revisar la ley a detalle que a propósito le pareció demasiado extensa para leerla y aprobarla en una sola sesión. Ninguno de nosotros nos habíamos opuesto. Hemos expresado de manera abierta que estábamos de acuerdo con el presupuesto general del Estado, pero también con el modelo económico. Lo que habíamos solicitado es un cuarto intermedio porque había dudas en relación a algunos proyectos de interés para Cochabal. En total, nos han remitido 1500 hojas a los diputados, con 24 horas de anticipación en un CD. ¿Quién podría tener esa capacidad en 24 horas de revisar a detalle más de 1500 hojas? La solicitud de cuarto intermedio era precisamente para revisar qué de los proyectos estratégicos de desarrollo para Cochabal. Eso fue nada más. El asambleísta del Chapare también critica al presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, de querer causar susceptibilidad en la población al no aprobarse aún el presupuesto general del Estado que, según Héctor Arce, no corre ningún riesgo y se aprobará de todas formas. Lamentablemente, hoy se está pretendiendo generar una psicosis económica en el país, principalmente en las instituciones, universidades, municipios, gobernaciones y ministerios. El artículo 158, numeral 11, que establece las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, establece aprobar el presupuesto general del Estado presentado por el órgano ejecutivo. Recibido el proyecto de ley, este deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del término de 60 días. En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado. Es decir, hoy se está intentando hacer ver de que si no se aprueba este presupuesto general del Estado, no se van a ejecutar los proyectos, que las universidades no van a tener plata, que los municipios no van a tener plata, que las gobernaciones no van a tener plata, que no va a haber plata para nada, que sería una catástrofe en la institucionalidad. Absolutamente falso. El presupuesto general del Estado se desemitió el 31 de octubre. Al 31 de diciembre, si no se aprueba, el presupuesto general del Estado estaría ya aprobado. Por tanto, no va a haber ningún desastre económico como se intenta mostrar. ¿Es nuestra atribución aprobar? Por supuesto que sí. ¿Es nuestro rol? Sí, pero revisando toda la información. Héctor Arce también enfatiza en la declaración que realizó el ministro de Economía del gobierno de Luis Arce que desde el legislativo se quiere boicotear la gestión a través de su propio partido. En ningún momento un diputado haya rechazado el presupuesto general del Estado. Por tanto, hermano ministro Marcelo Montenegro, yo le solicito de la manera más respetuosa que certifique su declaración, en el que usted asevera que se sospecha de un boicot político en el tratamiento del presupuesto general del Estado 2023 en la Cámara de Diputados. Es más, han afirmado que estaríamos buscando inestabilidad o acortar su mandato. Absolutamente falso. No tenemos ningún interés en ese sentido. De esta forma entonces es que Héctor Arce niega desde su punto de vista que no hayan estado de acuerdo con el presupuesto general del Estado y se alíen con camachistas. En las intervenciones, en ningún momento se escuchó que los colegas diputados a quienes nos denominan evistas a la radical que se hayan opuesto al presupuesto general del Estado, que se hayan opuesto al modelo económico que tan exitosamente sacó de la extrema pobreza a miles y miles de bolivianas y bolivianos.